Muy triste y acongojado Que me puso a palpitar Y tuve el presentimiento Que me debía retirar La jefa a mi me gustó Pero estaba medio oscuro Cuando yo le di la espalda Me llamó y me dijo Mirachula, bebé Contigo yo no voy Pa' ningún lado No supongo que se ha acabado Contigo yo no voy Pa' ningún lado No supongo que se ha acabado Contigo yo no voy Pa' ningún lado No supongo que se ha acabado Contigo yo no voy Pa' ningún lado No supongo que se ha acabado La jefa a mi me gustó Pero estaba medio oscuro Cuando yo le di la espalda Me llamó y me dijo Mirachula, ven acá Pepe Pepe Yo no voy Pa' ningún lado No supongo que se ha acabado Con esa merena Ese pelo rubio Me notizaron de espalda ¿Quién iba a pensar Que tú eras del otro lado? No supongo que se ha acabado Con tu pasito Caminando en tu esquina Me venían nervioso Y me han descontrolado De lejos pareces Y de cerca lo eres ¡Cacha! ¡Mogé pa' allá! Cuando ha acabado Ya está parado Yo no voy Conmigo Pa' ningún lado Cuando a ti yo te encontré Porque aquella esquina No sé que no eras tan femenina Me ha acabado Ya está parado Yo no voy Conmigo Pa' ningún lado Mucho maquillaje Y nunca está conforme ¿Quién iba a pensar Que tú eras un transforme? ¡Vivo por mí! No sé que no eras tan emocionado No sé que no eras tan emocionado Contigo yo no voy pa' ningún lado Eres dama de la noche Y por el día Un caballero disfrazado Contigo que conmigo no es tan emocionado Contigo yo no voy pa' ningún lado No te emociones conmigo Contigo yo no voy pa' ningún lado Contigo yo no voy No te estás emocionado No te pintas Que no vas Chulo No te vayas chulo No te vayas chulo